¿Qué le da para el otro? ¿Qué es esto? Le doy un planillo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Quieres ver qué es esto? ¿Para la victoria? Sí, claro. ¡Ay, qué bonito! Para mi... No sé, para mi mamá. ¡Ay, qué bonito! ¡Míreme, míreme para jugar así de meterlo! No, ya, ya, ya me taparon. ¡Ah, eso sí era bien bueno en mi tiempo! Esto es lo que jugaba uno de que te hicieron el teléfono. Esto se lo voy a dejar. Y lo mejor es. Gracias, chico. Gracias, gracias. 5 dólares. ¡Ah! Gracias a don Johnny. ¿Vos no sabéis el truco que hicimos con la Ale? ¿Cuál truco? Ella tiraba y tiraba piedra. Así explotábamos. ¡Qué oso! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde está la cocina? ¡Más amigas! ¡Ah, y las cadenitas! ¿Para que vas? ¡No, no, no! ¡Dónde está el medio! ¡Más amigas! ¡Qué locos! ¡Me regalan las fotos! Te regalan las fotos, Nico. Te pasamos, ¿qué te acuerdas? Te la meto. Te pasamos la cocina, ¿qué llegas? Ah, sí, es cierto, es cierto. Ah, la que fuimos a regalar la palma. Al diablo, ya le pasó los barutillos de los tuyos. ¿Por qué? Le toca las nalgas a la chicle y le dice, si toca no mayuge, por decirle si no va a comprar no mayuge. ¡Mamado! Ay, Dios. Vamos a irnos a otros ahí al fondo. Ah. Fotos, 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 fotos. Fotos, fotos. Ok. Bueno, de nada, gusto. Hola. Miren los leones que le mandan a usted. En TikTok, aquí están. Te pido, Oika. Te gusta. Te dio un abrazo. No, pero soy yo también. Ajá. Al primero que abrazó, yo emocionada fue usted. Ajá. Qué bueno que viste mi carrera. Acá, 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 acá. ¿Por qué? Si aquí se divierte uno. Sí, el problema es que tú vayas. Es mejor divertirse. Pero es fácil, mírame. Pero es pura cosas de comida. Para borracho, nomás. ¡Lotería! Pero para la comida, ya no llevo nada. No llevo para la criatura. Este sí se gana, ve. Se gana, pero... Se gana lo que perdés, nomás. ¿Ves más de dardos, de dardos? ¿Cuánto valen de dardos? ¿Cuántos dólares? Ah. Pero son más chiquitos. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dólares? Porque tanta violencia ahí. ¿Cuáles son los dardos? ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son los premios? Pero los globos están más grandes, la diferencia. Dame uno, pues. Yo, yo, yo le ayudo, cama. Yo le ayudo. Cama, yo le ayudo. Dale, pues, dale, dale, dale. ¡Qué espíritu! Ah, pero son más pequeños. Con los ojos cerrados, miren. Ay, Dios. Yo le dejo la pie. No hay prueba, no hay prueba. Dele más duro, ni le entra la pie. Uy, vaya. Ya no tengo. Se me acabó. Pero, tres. El tres. El tres, 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 tres. Un peluchón de los grandes. No me vas a salir con una cosa cafecita. Ahí está el tres. Ahí está el tres. Un peluchón de los grandes. Ah, yo pensé que uno de ellos tú estaba buscando. Y está de rodillas. Ay, está de rodillas. De rodillas. Te pido que vuelvas conmigo. Es un mochito bonito orador. No me sé. No te pido, te ruego. No te pido que regreses conmigo. Estaba orando y ella no estaba pidiendo la vida de mujer. No, nosotros estábamos, este... Eran dos tiros. ¡Qué bonito! ¿Ya dólares vale? Sí. Nos bajó para el dólar. Un dólar. Nos mintió, un dólar vale. Ah. ¿Y dos dólares valía a ti? ¿Y la moto de julio? ¿Y la moto de julio está quemando esa cosa o son mis ojos? Sí, se está quemando. No, sí, es. No, sí, es. Ah, eso es lo que te da vómito, el olor tanto a gasolina que sale de ahí. Ay, no te pido. Sí, bastante. ¡Qué peco! Ay, qué peco. ¿Qué? ¡Mira! ¡Ay, muera! ¡Eso! ¡Eso es lo que te da vómito, el olor tanto a gasolina que sale de ahí! ¡Ah, no te pido! ¡Ah, no te pido eso! Sí. ¡Mira! ¡Ah, no te pido eso! ¡Ay, un pepín, un pepín, amigo! ¿Qué lo quieres? ¡Oh! ¡Ay, sí, está lindo! ¡Qué pescado! ¡Ya lo queríamos! ¡Vete de ahí con un ganado! ¡Qué bonito! ¡Vamos a desafar un poco! ¡No te quiero el ganado! ¡Poco $15! ¡Ah, le metí la bolula! ¡Sí! ¡Fueela! ¡Otro, otro juego! ¡Otro, otro, otro, otro! ¿O quieres que mucho bonito? ¡Ah, cierto! ¡Andemos! ¡Probemos, pues, probemos! ¡Más dólares! ¡Ay, es que todo braga se emocionó! ¡Ajá! ¡Ahora don Johnny! ¡Pero me llega don Johnny! ¡Emociona de cómo fue lo mismo! ¡Están los juegos usted! ¿De acuerdo con cuando le olían un dólar? Pero era cuando estaba joven, Camacho. ¡Antes de la pandemia! ¡Y ahora! ¡Ay, Dios! ¡Más que un dólar ya antes! ¡Es que más que cuesta tener a la princesa hermosa! ¡Dale, pues, don Johnny! ¡No voy a escuchar el tiempo! ¡Ah, te vas! ¡Ah, sí! ¡Dale, pues! ¡Uuuuuh! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Se te ha pasado para el otro lado! ¡Pero a que me cayó por el otro lado! ¡Venga, me la de línea! ¡Mírenle, don Johnny! ¡Confíame en usted, don Johnny! ¡Claro! ¡Vamos a sacar un peluche grande! ¡Un peluche grande! ¡Un peluche grande! ¡Un peluche gigante! ¡No! ¡No! ¡Palabra! ¡Yo sé! ¡No, es que aquí se suman, papá! ¡Por eso! ¡Pero mire! ¡Ah! ¡La cantidad de números se suman más! ¡No, de verdad! ¡Es verdad que entre más puntaje, más grande el premio! ¡Sí! ¡Entre menos! ¡Ah! ¡Sí, cama! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Es que entre menos haces mejor! ¡Es que sí! ¡Entre menos saca mejor! ¡Sí! ¡Al uno, al dos! ¡Ten que tirarle más que todo! ¡Sí, cama! ¡Porque si le saca un peluche! ¡Ya va la rostra! ¡Ya va la rostra! ¡Ay! ¡Cuánto era! ¡Ya va la rostra! ¡Yo pensé que era hacer bastante frutos! ¡No, cama! ¡Es que entre menos! ¡No, de verdad! ¡Fíjense! ¡Y me dieron un peluchón! ¡Fuela! ¡Ay! ¡No dice que no va a ver y te va! ¡El 23 dice! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ajá! ¡Ecojo una de las que dice este! ¡Un Julio y este ve! ¡Ay! ¡Un Julio! ¡Un Julio! ¡Mire! ¡Un lobo cama! ¡También un lobo! ¿Qué es eso? ¡Esto! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Este ve! ¡También está un lobo! ¡También está un lobo! ¡Este, peluche! ¡Este, peluche! ¡Este, se puede! ¡Este, se puede! ¡Este, se puede! ¡Este, se puede! ¡Un perezoso! ¡Ay! ¡Un perezoso! ¡Ay! ¡Para gritarlo en el microcama! ¡Para estarlo en el micro! ¡Para estarlo en el micro! ¡Para estarlo en el micro! ¡Este le queda bien a la Deci o a mí o a la Ale! ¡Para que quiera pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién lo quiere! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vé, pero me lo van a ganar! ¡Aaaah! ¡Este, se puede! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Miren! ¡Bien, chicao! ¡Apensa, ya, me marieros lo ve para arriba! ¡Bien! ¡Sí! ¡Una gran banana! que apesta ya le preguntaste al chico si se va a subir ah no chico se va a subir al tagalá de verdad me llega chico choque es mi gordito preferido por eso vuela ah como a la carrera ah que precioso que feliz ah ah donde esta? es de preguntar y buscar ah 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 para allá para donde? esperate estamos esperando no conocemos ah para acá para acá que no empuja el tagalá pues si yo te preguntaron algo desde que fue por la goproba que no falta el tagalá vamos pues que no falta el tagalá vamos pues quien 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 se perdió chugar chugar le hablo siiii estamos parte de la policía que no falta el tagalá vamos buscando cualquier cosa no se hace el tagalá ay chugar se va a andar perdido pero al agar a donde? ay no es cierto chugar se debe haber perdido foto tiene foto foto ay 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 foto foto ay ay dame la oh bueno 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 oh si vamos 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 y ese esco ah no me quiero hacer pipino de espresso ay mame Demasiado lleno No soy yo, está lleno Es que la gente como usted dijo que iba a durar de lunes a domingo Por eso es que la gente está así Por eso es bien Porque tiene que aprovechar ahora Si no lo aprovecha ¿Quién te hizo? Si yo que te quede en la mano ¿Quién? Si, te mira a ver Ay, me quedo bien Ay, es que tú no eres un equipo de fútbol Quizás piensas que somos los rivales de ellos Ah, ¿Cómo te hizo? Y así como que yo iba a durar de las ángeles Ah, sí, con muñecos Sí, se debe ver con muñecos Qué guapo Qué guapo Y el Tagadá, ¿dónde estará? Al fondo, señorita Allá vamos a ver Yo veo algo borrando ¿A dónde más o menos? Vamos a ver, pues Uy, qué rico huele esa carnita Vuela Y aquí hay de todo ¿Por qué estamos llevando también ahora? ¿Por qué? Porque antes había dos ferias Estaba esa y estaba la consuma Ay, es cierto Y ahora como se acabó el cifco Porque ahí el hospital de Zapadón Toda la gente se acumula Yo me voy a quitar esto, don Johnny ¿Por qué? Los bichos cómo andan detrás de mí Ya me habían secuestrado allá Son unos bichos bien guapos que están ahí Ay, es peligroso, diablo Te van a agarrar y te van a agarrar una nalga o algo No, ay, Dios, ya, mirad Amiga, empoderada para el Tagadá Qué suerte va Él nos corre a nosotros los chavos Y a él le sale Ajá, es cierto Obvio que así es Así es la cosa El que no aprovecha, no aprovecha Ay, eso sí es cierto Así me dice la Alejandra a mí Que tenés que aprovechar Ah, sí No es la vez